En tu vida estás pasando por momentos de aflicción Y tu carga es muy pesada y no puedes continuar Si parece que tus fuerzas ya se van a acabar Continúa hacia adelante y confía en el Señor Ten fe, ten fe, ten fe, Cristo contigo está Nunca va a dejarte, en su amor nada te faltará Si las pruebas de la vida han borrado tu ilusión Si les tocan oscuros sin hallar solución Si estás desanimado y te sientes desmayar Ahora mira hacia arriba y te puede ayudar Ten fe, ten fe, ten fe, Cristo contigo está Nunca va a dejarte, en su amor nada te faltará No te aplicas ni desmayes si las cosas no van bien Cristo nos ha prometido con vosotros estaré En tu carga es muy pesada, Cristo la llevo en la cruz Solo entregas en la Cristo y descalza en su amor Ten fe, ten fe, ten fe, Cristo contigo está Nunca va a dejarte, en su amor nada te faltará Nunca va a dejarte, en su amor nada te faltará En su amor nada te faltará En su amor nada te faltará Nunca va a dejar, pero siempre está No te bendiga, en su amor no te faltará Nunca va a dejar, no teased, en su amor de la vida Señorasca, en su amor nada te faltará enfrento a lo pebble locaz También va a dejarte, no teaal en su amor nada te faltará